Es la primera vez que me atrevo a decirte Que no me dejes tan grande en sufrir Que no sabría vivir Ya no te alejes Y que yo debo hacer para tenerte aquí Y amarte tanto Déjame tener de ti Ese suave sentir que me enloquece Si no dejes Me moriría Pues no sabría Vivir sin ti Si no me dejes Que yo lloraría Y todo mi llanto Caería en ti Si no me dejes Que tú te alejas Toda la vida Pensaría en ti Si no me dejes Que no me dejes Que no Que no me dejes Que no me dejes Que no me dejes Que no me dejes Que yo lloraría ¡Gracias! ¡Gracias!